¡N-n-n-n-n-n-n, ¡t-t-t! Yo la voy a abrir. ¿Estás ahora? ¡N-n-n!? ¡¿Qué veo, qué veo! ¡Má! ¡HOLTO A NETA PIENE! ¡¿Más ahorita para ti cuando nos vayas a la escuela? ¿Vamos a ver qué pasa? ¡¡¡NIH René!! ¡¡¡¡¡¡SEFRIEN!! ¡¡¡¡¡DEFIORُ!!! ¿¡¡¡SEFRIEN!! ¿¡¡SEFRIEN!! ¡¡¡¡SEFRIEN!! que no 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 Batman mira el tamaño de esas bolas ay cabrón no 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 ese no 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 ay el amor